Bien, bueno, agradecí al club por la oportunidad, como ha dicho Salva pues ha sido todo bastante rápido y bueno, tenía ganas ya, llevaba un tiempo sin competir y tenía ganas de empezar cuanto antes y bueno, salió la oportunidad y la verdad es que no he tenido que pensar demasiado, de momento voy a estar aquí un mes y bueno, sé que hay partidos importantes y así que voy a intentar aportar mi ganito de arena para sacar esas victorias. Sí, bueno, me acuerdo mucho de otra afición, la marea roja y bueno, con ganas de volver a revivir todos esos momentos con la afición tan cerca del equipo y apoyando mucho al equipo, así que bueno, contento. Bueno, hombre, la competición siempre es distinto a entrenar, pero bueno, he estado entrenando, he estado viviendo en Sevilla y bueno, he estado entrenando allí con un equipo, con el Morón de Le Plata y la verdad que bien, me encuentro bien, pero bueno, espero... La competición es otra historia, pero yo creo que vengo preparado, sí. Partidos enteros no he visto, quiero decir. Y bueno, lo que conozco, bueno, pues sé que es un equipo que mezcla ahora mismo jugadores veteranos con gente joven, ¿no? Y bueno, hay gente que ha jugado en la liga con uno y bueno, todo eso hay que engrasarlo y hacer que funcione, ¿no? Así que bueno, para ello estamos y a ver qué tal. Bueno, esos partidos son los que molan, ¿no? En los que te juegas mucho, ¿no? Esos partidos son, bueno, importantes a nivel clasificatorio y bueno, intentar sacarlos. Bueno, intentaremos, claro que sí, me considero un jugador, bueno, agresivo de cara a canasta y evidentemente, pues intentaremos anotar lo máximo posible, ¿no? Sí, ayudar al equipo en la faceta anotadora también, ¿no? Ya que pues Jalini lo está y deja un hueco importante en ese aspecto, pues ahora que ya no solo yo, ¿no? Sino pues el resto de la plantilla dar un pasito adelante en ese aspecto y cubrir esa falta de puntos, ¿no? Que con la decisión de Jalini pues perdemos, ¿no? Sí, vengo con muchas ganas, de todo lo que sí, de dejar atrás las lesiones y hacer, pues estar sano, ¿no? Y acercarme a mi mejor nivel, ¿no? Sí, bueno, tampoco es la idea con la que vengo, ¿no? Vengo con la idea de, pues de ahora ya el paso ya de competir, ¿no? Y bueno, ha sido la circunstancia así por un mes, ha querido que sea así y bueno, la verdad es que tampoco me planteo mucho más allá, ¿no? Tenemos, como tenemos tan poco tiempo entre dos entrenamientos, viaje, partido, pues bueno, centrado un poco en acoplarme ahora lo antes posible a la dinámica del equipo, a los sistemas y a lo que quiere el entrenador y lo que demanda de mí y para estar lo antes posible el día de Sevilla, pues lo mejor posible, ¿no? Gracias. Gracias.